Con exposiciones de cada una de las seis cantonales que tienen, el Instituto Mixto de Ayuda Social celebró el 50 aniversario de la institución. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones ubicadas en Barrio Las Américas, en San Isidro de El General. Se colocaron fotografías, se mostraron equipos antiguos, registros, actas y demás, otros documentos históricos. Tengo muchísimos años, cumplí 38 en agosto del pasado y hoy estamos celebrando el cierre, digamos, de las celebraciones que hemos hecho a lo largo del año en toda la región para celebrar el 50 aniversario de esta institución. Nosotros creemos que es merecido celebrar 50 años de existencia de esta institución porque realmente Limas ha sido la diferencia en este país, no sólo para superar la pobreza, sino también para la paz social que tenemos en este país que ha contribuido de forma significativa. En la región, pues, celebramos las cinco décadas por unidades locales, nosotros tenemos seis unidades locales y hoy estamos rematando en Pérez Celedón con el área regional y la unidad local de Pérez Celedón para rematar esta celebración del 50 aniversario, de hacer ese recorrido de qué fuimos hace 50 años y qué somos ahora y cuáles son los retos que tenemos de aquí en adelante para ayudarle a las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema a salir de esa condición. También hubo exposiciones de emprendimientos que se han visto apoyados. Estas personas se mostraron agradecidas. Desde el momento ahorita nos están apoyando en un proyecto productivo para darle seguimiento a nuestro proyecto Café Río Nuevo y aparte, pues, también en algunas otras aspectos nos han apoyado. ¿Cómo cuáles? Ayudas a la familia, visitas y demás. Mucho apoyo para seguir adelante con el proyecto. ¿Se ha presentado una idea productiva? ¿De qué se trata? El proyecto en sí. Sí, bueno, nosotros le damos un valor agregado al café, ¿verdad? Le damos un valor agregado. Lo hacemos todo artesanalmente. Bueno, primero estudié en el INA, ¿verdad? Y después me ingresé a Puente, al desarrollo, y después de ahí la concesora vio todos los títulos que yo tenía y que podía calificar para una idea productiva. ¿Considera usted que gracias a la ayuda de Lima se ha podido salir adelante? Sí, claro. Y ahora también estoy con otras compañeras y estoy en mujeres empresarias de PCETA, ¿verdad? Nosotros teníamos una visión de hacer un pequeño emprendimiento. Unimos aquí a Lima y nos dieron una ayudita. Empezamos a trabajar y fuimos, al final nos dieron una ayuda para lo que es herramienta y darnos, como diríamos, el empiezo para mejorar y tener mejores acabados y sacar los productos mejor. Sin esa ayuda, ¿hubieran podido salir con ese? Sinceramente no, porque nosotros éramos de muy bajos recursos y siempre se necesitan empujoncitos para uno cuando está, uno puede querer, pero si no tienes ese empujoncito es muy difícil salir adelante así. En una zona como La Brunca, que es una de las más pobres del país, el inyectar recursos y apoyar es parte importante para que muchas familias salgan adelante. Sabemos que sí, es una de las regiones más pobres, pero sin embargo yo considero que en estos 50 años, o bueno, menos de 50 años, porque Lima arrancó en Pérez Celedón en 1977, ya tenía 7 años de existir, ha significado una gran diferencia, Carmen. También, digamos, las cosas que han ocurrido en el impacto, digamos, en esa pobreza de la región y en la región en sí, yo creo que tiene mucho que ver en Limas y en articulación con otras instituciones, pero digamos, los programas, las inversiones y los fondos que Limas invierten en una oferta programática muy amplia, yo creo que ha hecho la diferencia en impactar de forma positiva a las familias en condiciones de pobreza. De esta manera, la regional de Lima se sumó a este aniversario. Gracias.